¿Vine? ¿Vine? ¿Qué? ¿Vine? Buenos días, ¿qué tal estáis? O sea, aparezco por aquí después de casi 20 días He estado súper malísima de la muerte Yo, o sea, yo digo, no puedo coger la cámara, no puedo coger la cámara, no puedo coger la cámara Es que estaba, es que no podía, o sea, no podía y aún no estoy del todo recuperada Pero digo, tengo que cogerla, tengo que explicarlo porque es que ha sido total O sea, os cuento, yo espero que estéis todos súper bien, por cierto Os cuento, resulta que la semana del día del padre, del 19 de marzo, o sea, la que va después Mi marido tuvo fiesta, tuvo vacaciones Hasta ahí todo bien Se casó mi amiga, nos invitó a la boda, una boda íntima, tal y cual Y el día de la boda, que fue en viernes, nos, tengo unos pelos Nos fuimos a tomar algo, yo iba pues de vitimini, claro Y cogí frío Bueno, yo llegué a casa Y le digo a mi marido, pues mira, voy a Voy a darme una ducha de agua caliente porque creo que he cogido frío y no me encuentro muy bien Me doy la ducha de agua caliente Y cuando despierto el día siguiente Me encontraba fatal, pero fatal Unos fríos, unos temblores Me empezaron a salir mogollón de mocos Unos dolores de cabeza horribles, pero horribles Lola, no, ahí no Ahí no Ahí no, eh Aquí la mamá, vine aquí Vine aquí, vine Y... Y nada, esperamos el domingo Estaba igual, no, peor Mi marido también estaba fatal Y Lola también tenía moquera O sea, los tres ¿Qué pasa? ¿Qué? Mira Ay, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué vos vaya? ¿Qué vos vaya? Dice hola Que ya hacía días que no salía ¡Hola! Que ya hacía días que no salía O sea, en 15 días Imaginar el cambio que ha pegado Lola Pero bueno Continúo El lunes decidimos ir a urgencias Al médico, o sea, al ambulatorio Y nada, nos recetaron Todo lo que nos pudieron dar Yo tenía ya En el oído Infección Tenía... Vine, cariño, vine Que tú también voy a surtir Vine, arriba 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 Tenía en el oído Infección Tenía Eh... Bocos ya verdes Tenía dolor de garganta No podía hablar Vaya que estuve La otra semana Que también estuvimos un poco Con un jaleillo De tema de trabajo No jaleillo Sino que mi marido Pues ha cambiado de trabajo Está en un sitio súper Y... Súper bien Estamos muy contentos Pero vaya que hemos tenido que ir varias veces a Tortosa Los dos malísimos de la muerte Lola por suerte Tuvo un poquito de mocos Pero bien Todo lo demás bien Y... Y nada He estado pues imaginaros así Pues 15 días O sea yo nunca me pongo mala Nunca O sea no estuve mala en todo el embarazo No estuve mala desde que tuve a Lola Pero cuando me pongo mala Me pongo mala 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 Malísima Y aún tengo la voz Que no la acabo de tener del todo bien Aún tengo mocos Aún tengo el pecho un poco cargado Y han pasado ya Casi 20 días Desde que me puse mala O sea Imaginar Pero tenía que explicarlo Tenía que decirlo O sea para que supierais A ver si puedo editar el vídeo esta tarde Para que lo veáis Porque me sabe súper mal Y no quería dejarlo solo ahí en comunidad Me encuentro mal Quería que lo vierais Sabéis Y... Ayer me trajeron la compra O sea tengo la compra grabada Justo que la grabé El día 23 de marzo Hace dos semanas Y es que como os digo Estuve tan mala Tan mala Que ni la edité Ni nada La tengo ahí también para editar Y ayer me la trajeron Y la verdad Que no me encontraba con ganas Y la de ayer No la grabé Pero bueno No pasa nada Porque hay 50.000 compras En el canal Y... Más que va a haber O sea ojalá con esto Pudiera vivir toda la vida Pero va a ser que no Y nada Son... Son... Son no sé qué hora es Pues mirad Las 9 y 12 De Jueves Santo Vamos a desayunar Yo ya me quería levantar Y decir eso Por aquí tengo el moquito ¿Qué pasa cariño? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Totaiso, Lidius? ¿Totaiso, Contes? ¿Totaiso? ¿Totaiso, Contes? ¿Sí? Y... Y nada Que vamos a desayunar Que quiere bajar de chofa Y a ver si... Si la ha visto Y bajamos al... ¿Sí? Y bajamos al... Ahí está Bajamos al parque Que sale el sol Se esconde Sale el sol Se esconde Pero vaya que... O sea, os podéis imaginar Lo mal que me encontraba Que es que había días Que... No tenía ganas Ni de hacer la cena Ni de hacer la comida Me iba a dormir A las 9 de la noche 9 y pico Le decía a mi marido Yo me voy a dormir Yo no me encuentro bien ¡Ah! ¡No me emociones! Yo me voy a dormir O sea, le decía Si te quieres quedar viendo la tele Quédate Me voy Porque es que me encuentro fatal Y... Y no, no O sea, me iba a dormir Y él venía detrás Nos poníamos la niña ahí en la cama Y a dormir todo el mundo ¡Qué mal! De verdad Cuando una se encuentra fatal Pues es que no tenía ganas De nada ¿Sí? ¿Se trovaba la mamá malamen? Lola con salida de dientes Con una vacuna recién puesta O sea, imaginaros La de cosas que se han acumulado En estos 15 días De... Entre que me he encontrado mal Y todo pues... Para que veáis Pero bueno Gracias a Dios Ya estamos bien Bueno, yo estoy re bolinchi aún Pero... Pero bien Ya con ganas de poder hablar Ya puedo hablar Ya puedo hacer cosas ¿Qué? Bien 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 Me hace carita de pena Porque a estas horas Yo siempre la tengo vestida Le doy ¡Au! ¡No me mosegues! ¡No! ¡No! Te la lleva la mamá La mamilleta Te la lleva No, te la llevo yo Y normalmente a estas horas Y luego pues subimos a casa Y luego pues subimos a casa con la comida Y todo eso Pero que vaya Está comiendo Que voy a desayunar yo también ahora Mira, un vasito de leche y... Y algo más No sé Estoy también que... Me tiene que venir Esos días en que la mujer Está un poco Irritante Ay, Lola está tan graciosa ahora Está para comérsela Hace cosas Y es un bicho Un bichito Un bichito El otro día El otro día hace... Pues... ¿Qué hará? ¡Au! ¡No! ¡No! Hará cuatro días Se fue al váter Cogió la escobilla ¡Au! ¡Au! ¡No! Ya está Te la llevo Cogió la escobilla Y se hizo así En el pelo Con la escobilla Es que no me puedo despistar ni un minuto Porque es que ella es Doña Malezas Doña Malezas Todo lo que ve Que puede hacer malezas Va y lo coge Lo tira Se lo pasa por el pelo Vaya Mil y una Y tengo la tele Que la estoy viendo desde aquí Llena de manotazos Te la dono Pero no me segues Así que nada Que voy a desayunar Y... Nos vemos en un ratito Menos mal Ya he podido contarlo todo Yo tengo la casa Toda recogida Así que Ya queda desayunar Vestirnos Y irnos al parque Podría ir a andar un poco O dar una vuelta Cualquier cosa ¿Sabéis? Porque mi marido Llegará sobre las dos y media Hoy Más o menos Así que Nos vemos en un ratito ¡Egras! Huitos Huitos En un ratito En un ratito En un ratito No ¡Mmm! ¿Tambones? ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, que antes me he quedado sin batería grabando a Lola como se comía las fresas y nada, que aquí la tengo, ven cariño. ¡Qué! Miradla que bonita que va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bonane. Adiós. Adiós. Y nada, que lo que quiero hacer es llevarla a la farmacia y pesarla, porque ya hace como un mes y pico que no la peso. Y la verdad me gustaría saber, pues, cuánto ha aumentado o si se ha quedado igual, no sé, ¿sabéis? Que quiero saberlo. Uy, me llaman. ¿Sí? Nada, aquí con la niña, que ahora iba a salir. Bueno, acabamos de llegar a casa. Al final hemos estado al parque un ratito. Pero como había un montón de niños, pues no he podido grabar, claro. Porque no voy a sacar a niños de otra gente, ¿sabéis? Y nada, vengo del Mercadona también. Y he cogido dos barritas de pan. Y unos croissantitos de estos de chocolate. Que están buenísimos. Y nada, por aquí tengo Lola. Que está por aquí. ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Qué? El cubo de fregar esta mañana. Todas las fresas que me las ha tirado al suelo y me ha hecho una marranada. Ya he visto el fuet. Y nada, la tengo con un trocito de pan. Y son las doce y media y lo que voy a hacer es la comida. Entonces, voy a hacer unas albondiguitas que compré. Mirad qué pintaza que tenían. Las compramos ayer en Benicarlo. Y las voy a hacer con un poquito de tomate. Y creo que voy a hacer un poquito de arroz. Y acompañaremos el arroz con las albondigas. Así que... Mientras tengo ella ahí. Porque quiero hacer algo rápido. Y por cierto. Mirad cómo tengo el pijama de Lola. Que está, pues... Manchurreado de fresa. Todo el babero de fresa. ¡Todo con fresa! Así que nada, que le voy a echar el flus-flus. Bueno, os voy a enseñar... Cómo lo hago yo, vaya. Yo uso... Ahora porque tengo este. El de marca Mercadona. ¿Sabéis? Que también va bien, eh. Si no, os diría, pues... Comprar el KH7. Yo estoy contenta con los dos. A ver, el KH7, echas un flus-flus. Y todo fuera. ¿Sabéis? Aquí tienes que echar un poquito más. Empaparlo bien. Sí que es la verdad que gastas un poquito más de producto. Pero... Nada, esto va así, tal cual, a la lavadora. Eh... Le echo también aquí en el cuello. Aquí, en las mangas. Aquí delante. Donde se ha manchado de fresa, más que nada. ¿Sabéis? He echo aquí esto. El body. A ver, el cuello. Porque siempre se lo mancha de fresa en el cuello. Y luego me da rabia porque no... No lo veo. Y ya cuando lo he lavado digo, jolín, tío. Tenía mancha. Y como veis, el pantalón está... O sea, por dónde le ha llegado la fresa a esta niña. Así que lo empapo bien. Bien, 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 bien. Por eso digo que a veces el... El caché 7 es un poquito más caro. A veces está de oferta al Carrefour. Que lo vi el otro día y digo... No lo he cogido y lo tendría que haber cogido. Porque de este tienes que... Bastante, 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 ¿sabéis? Tenéis que empaparlo bien. Y a veces dices, pues mira, gasto un poco más. Pero me va a cundir más, la verdad. Dice el Fuetu. Entonces nada, ya lo tengo. Hago así, que se ha quedado el producto por ahí. Y por aquí también. Y lo que hago es poner detergente. Detergente y luego echo. A ver si os puedo enseñar. Un poquito de jabón en escamas. De este. Y un poquito de percarbonato. También para quitar las manchas. Un poquito, un poquito. Pues mirad. Media arielita de precarbonato. Y media de jabón en escamas. Y luego echo el detergente normal y corriente. Y se va todo. O sea, se queda espectacular. Vale, pues mirad. Por aquí estoy sofriendo un poquito de arroz. Y marcando las algóndigas. He sacado por aquí que tenía tomate que me sobró de hace unos días. De este solis. Y de paso he sacado un tomate triturado para echárselo a las algóndigas. Y de arroz estoy usando este. A ver qué tal. Este no lo hemos jugado nunca. Y a ver qué tal sale. Y de paso pues tengo a Lola allí. Que se le ve por aquí. Se le ve el moño. Por ahí está. Está mirando los dibujos, sabéis. Y jugando con los cachirulos esos. Así que bueno, la tengo entretenida. Y bueno, por ahí tengo a Lola. Que ya está esperando la comidita. Y ya la tengo hecha. Por aquí tengo el arrocito. Que ahora voy a servirlo. Le voy a poner un poquito a ella. Y las algóndigas con tomate. Sencillito. Rápido. Y buenísimo. Y nada. Ya lo que voy a hacer es cambiarle el paquetillo. Y darle de comer. Porque ya tiene un poquito de sueño. Aquí sí, cariño. Miradla qué bonita está. ¡Ay! 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 Y nada. Me voy. Me voy rápido del comedor. Que ya sabéis. Que me salta el copyright con. Con las canciones. Tiene buena pinta el arroz este. De la marca SOS. Este que os he enseñado antes. No lo he probado nunca. Pero tiene. Tiene buena pinta. Había parado la lavadora. Porque. Es un caos. Cuando enciendo la vitro. Agua caliente. Y todos. Que nos salta la luz. Y. Mis pelillos de. De mami. A un postparto. Que ahí están saliendo. Así que nada. Ya me está mirando pobrecilla. Desde el sofá. Como diciendo. No me das de comer. Que tengo hambre. Que me estoy muriendo. Así que nada. Voy a darle de comer. Y. Supongo que nos vemos. En un ratito. Es mejor cómo. No quitten. Hola. ¿Dios? ¿Dios? Y da buena pinta. Adiós. Pa' que molanemos el parque Viene, pa' que molanemos, adiós No No ¡Suscríbete al canal!